Mientras bebo sangre de mi copa Envenenan a los niños Inventando enfermedades Pánico en ciudades Telepatía Los secretos del océano Espías de la CIA Estaban allí cuando yo nacía Ya intentaron asesinarme Mientras dormía A sangre fría Grababan lo que decía Con eso paso noches en brela Duermo del día Con momentos malos como todos Nacemos y morimos solos Solo hay eco en el cosmos Somos cromos Me siguen las miradas De los cuadros y las fotos ¿Quién nos vigila? El yo, Babilón, la Antártida Un mártir por la causa Vivo el drama Se me escapa esta vida rápida Cuando me falla Cuando me falla derrama licor en mi lápida 12 joyas entre faraones muertos 120 elecciones Conócete por dentro Si lo siento Represento Mi vida en movimiento 5% 12 joyas entre faraones muertos 120 elecciones Conócete por dentro Si lo siento Represento Mi vida en movimiento 5% Realmente que hay en lo que comes Drogas y sedantes Que prueban en los ratones Siempre hay gente rara en los vagones Mirándome y tomando anotaciones Si te lo has visto De ti depende Tragar pastillas Pesadillas 6 de la mañana el frío muerde Anestesia, amnesia Nada bueno que recuerde Si pasa el efecto Y ese dolor vuelve Sé lo que oculta las sombras Como el que echa la mierda Bajo la alfombra Esa voz me nombra Como que llaman y cuelgan Tormenta eléctrica Y gritan los mensajes Cuando tu nombre es de mentira Y tus antepasados Están mezclados Desde hace la tira El hombre creó la vida También la muerte El instinto me cita Enfermedades expresidas 12 joyas entre faraones muertos 120 elecciones Conócete por dentro Si lo siento Represento Mi vida en movimiento 5% 12 joyas entre faraones muertos 120 elecciones Conócete por dentro Si lo siento Represento Mi vida en movimiento 5% Tormenta ambiciones Vivir sabiendo más de la cuenta Ilumina mi camino Mi mente es la peor de las prisiones Pirámides invertidas Da palmas Da palmas Si tienes alma Da palmas Da palmas Da palmas Si tienes alma Da palmas Falso dioses Objetos no identificados ¿De quién son esas voces? ¿De quién? ¿Ah? Si ¿Qué tiene este aire? Pregúntatelo ¿Quién nos vigila? El lumen ¿De no te Slim? ¿De Fortes? Te